De nuevo para Benamérica y para VAPA es un gran placer presentar la charla de hoy que trata de una técnica muy moderna en la parte de seguridad industrial. Y quien la presenta es un gran especialista, Roberto Burgos. Él es socio para la región latinoamericana de CGE, Risk Management Solutions. Es ingeniero civil electricista con un máster en Business Administration de la Universidad de Chile con un programa de transformación digital del MIT en Estados Unidos. Un máster en Coaching PNL en EPU y University of California. Un máster en Seguridad y un máster en Sistemas de Gestión. Es experto en Prevención de Riesgos Laborables. Miembro de A2B Engie Revisores Independientes de Proyectos de Formación en Risk Management en Holanda. Y es experto en VOTA ahí y tiene 27 años de experiencia. De nuevo les recordo a todos los colaboradores ahí que están junto a él, que me hayan invitado. Para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes y tener a bien este conversatorio. Quiero hablarles de un modelo que no va a ustedes a explicarles lo que es seguridad y especialmente el mundo profesional que ha tenido liderazgo por muchos años en Venezuela, en PDS, donde desde ese país han nacido muy buenas prácticas. Quiero presentarles, tener un conversatorio para que ustedes puedan ver y conocer en qué consiste VOTAE, qué es lo que plantea VOTAE hoy día y cómo ayuda a facilitar lo que es la administración de la seguridad o la administración de los riesgos. Cómo ayuda a comunicar mejor, cómo ayuda a comprender mejor los riesgos y en buena síntesis poder homologar el entendimiento del riesgo en una organización. Así que eso es lo que pretendo hoy día, es eso. A través de esta pauta vamos a revisar un poquitito, ¿cierto? En qué consisten los peligros que se pueden identificar, se reconocen, perdón, se reconocen en la industria del petróleo, ¿cierto? Vamos a dar cuenta también de alguna estadística de acentabilidad. Vamos a explicar por qué VOTAE, qué es lo que es VOTAE, qué quiere mostrar y qué beneficios puede entregar a una organización que hoy día ya tiene una gestión, ¿cierto? Tiene una gestión muy avanzada sobre la seguridad. O sea, qué ayuda, qué es lo que propone, qué innova. Vamos a ver el campo aplicativo. Es una enormidad de campo aplicativo que espero que ustedes puedan también percibir. Y al final vamos a tener un espacio para todas las consultas. Así que sigo cuando ustedes lo estimen conveniente a través del chat que me va a ayudar Eduardo a resolver algunas preguntas, pero sigo en cualquier instante que ustedes puedan detenerme y podamos conversar de algún tema que va surgiendo inquietud. Bien, empiezo entonces. Vamos a ver los peligros en la industria del petróleo, ¿cierto? Ustedes reconocemos, ¿cierto?, que los sectores de... O la industria del petróleo está segmentada, ¿cierto? Acá en nuestro país varios de los sectores siguen una misma filosofía. El sector eléctrico también tiene una conformación segmentada muy parecida también a lo que estima, a lo que hace petróleo y gas. Se reconoce muy bien el ámbito del upstream, ¿cierto?, el middle stream y el downstream. Con claras funciones muy reconocidas y con claras competencias también que las hacen ser muy distinguibles en los campos profesionales. Así que desde ese punto de vista vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son los... Cuáles son los peligros que reconocemos, ¿ah? Y cómo vamos a ir dando una expresión gráfica. Que quiero que vayan siguiendo ustedes. Voy a ir poniendo una clasificación de eventos, ¿ah? Lo que más importa es que vayan siguiendo cómo gráficamente va tomando una connotación cada evento, cada situación y que va a dar el contexto al modelo. Entonces, los eventos en la industria del petróleo, ¿cierto?, los podemos reconocer en síntesis, ¿cierto? Son cientos de miles de riegos que pueden haber, ¿cierto? Pero lo reconocemos, ¿cierto?, como incendios, explosiones, derrames, fugas en mar y terra, ¿cierto?, y actuación del personal también. También es una fuente de peligro que nos hace también tener desviaciones de las condiciones normales de una operación. ¿Y qué tenemos como resultado? Las cajitas rojas. Impacto a los activos. Impacto a las personas. Daño, fatalidad a las personas. También a las instalaciones, a los bienes, ¿cierto? Daño reputacional, que también es un activo, ¿cierto? Si hay un evento que es catastrófico, afecta gran parte del cáncer al que reconocemos como activo. Hay daños también al medio ambiente. Hay daños a la continuidad del negocio. Algo que hoy en día implica, ¿cierto?, incorporarse hoy en día la seguridad está inserta en la continuidad operacional. Es un gran aporte que hace. Entonces, ¿cómo todas las distintas funciones de la seguridad también aportan a la continuidad del negocio? Fíjense cómo cada uno de los eventos de riesgos, como los incendios, las explosiones, los derrames, la fuga, ¿cierto?, dan lugar a las mismas consecuencias, ¿cierto?, que vemos ahí, ¿cierto? Un incendio tiene impacto a los activos, al medio ambiente y a la continuidad operacional, lo mismo que la actuación del personal, lo mismo que la pérdida de contención, los derrames, la fuga, ¿cierto?, de hidrocarburos que puedan estar almacenados. Tienen y comparten todos los mismos resultados. Revisemos algunos grados de estadística de accidentabilidad que la industria del petróleo y gas establece. Y primero que nada, ayudémonos a recordar cómo nosotros clasificamos los eventos según el grado de severidad en una organización. Esto se reconoce bien por investigadores, ¿cierto?, por lo que está tuyó Henry, por lo que dijo Blackbeard, la pirámide, ¿cierto?, pero nosotros reconocemos que hay ciertos tipos de categorías de eventos. Estos están los accidentes, los incidentes, los cuasi-accidentes y las consecuencias insignificantes, que yo llamo al final que son los incidentes femininos. Ojo con esos cuatro elementos, porque las organizaciones tienen cierta estrategia para poderlos administrar. Ojo con aquellos que están en verdecito. Esos que están en verde tienen una importancia vital para la filosofía de Boutai. Como también Boutai tiene una respuesta también para los que están arriba, para los accidentes y los incidentes. Pero también Boutai, también vamos a ver cómo le da importancia a aquellos incidentes beninos, que llamamos beninos, que son insignificantes. Vamos a ver cómo es hoy día el estudio de ellos. Así que busqué un estadístico que me pareció muy interesante, que es el registro de los últimos 30 años, entre el año 1975 y 2015, donde se registraron cerca de 6.183 informes de ventas en plataformas de mar adentro. Pero nos van a ayudar a entender también cómo se clasifican, cómo se categorizan, cómo los podemos entender también para que también nos den un mecanismo de entendimiento, cómo podría aportar Boutai. Y acá hay algo que es muy interesante, bajo la categoría que les mostré, ¿cierto? Accidente, incidente, cuáles son accidentes, y incidentes benignos, insignificantes. Vemos que hay un 39% que conforman estos registros de accidentes. Vamos a ver por qué razones, cuáles son los que podríamos denominar eventos iniciadores. Están los accidentes con casi un 40%, los incidentes de situaciones peligrosas, que reconocemos en las organizaciones como los accidentes graves, donde tienen una fatalidad. Los accidentes pueden tener una o más fatalidades o muchas pérdidas. Los cuasi-accidentes y los sucesos con consecuencias insignificantes aproximadamente un 10%. Entre los cuasi y los sucesos insignificantes hay aproximadamente un 17%. O menor, pero ese es el registro que nos ayudó a entender. Fíjense cómo le estoy dando una significancia desde el punto de vista de sucesos, de eventos. Los eventos de riesgos, lo hemos clasificado por categorías. Y Boutai ya empieza a mencionar, le estoy ya mencionando algo de lo que dice Boutai. Los eventos de riesgo, esta cajita redonda, el símbolo que está ahí del top evento que representa los accidentes, los cuatro elementos, las cuatro categorías. ¿Cierto? Si ocurre, da como resultado ciertas consecuencias del resultado. Como resultado que ocurre ese evento. Algo interesante, ¿cierto? No es nuevo, pero algo interesante que ayuda a entender. Veamos qué dice también esta base mundial. Y empieza a categorizar, empieza a darle algún grado de segmentación interesante. Y veamos qué. Yo llamo acá a los eventos iniciadores, que son los factores técnicos o factores de la naturaleza. Empieza a descomponer. ¿Por qué sucedieron estas cuatro categorías? Y vemos que hay una influencia, ¿cierto? De la naturaleza como terremotos, como volcanismo, ¿cierto? Y otros factores también técnicos que empiezan a contribuir. Son elementos de contribución para que tengamos esos sucesos o eventos de riesgo que habíamos mencionado. Entonces están los malos funcionamientos de los sistemas, ¿cierto? Los fallos, ¿cierto? Las inclemencias del tiempo, agregando a los factores de la naturaleza. ¿Cierto? Los fallos de equipo también por maniobra o intervención de terceros, etc. Interesante también porque le estamos dando una estructura comunicacional a los sucesos. Fíjense que ahora apareció una cajita azul. Y que la mencionamos como un evento también. Anteriormente, fíjense que está el suceso de riesgo, el evento de riesgo, que de ocurrir da como un resultado que lo entendemos como la consecuencia. Y acá estamos, antes poniéndonos los elementos causales. ¿Por qué podrían ocurrir esos eventos de riesgo? Están los eventos iniciadores que llamamos. Y que están los factores técnicos, ¿cierto? Y los factores de la naturaleza. También está el factor humano. Fíjense que también este registro, también da una interpretación de los elementos causales. Sucesos que están relacionados con el factor humano. Y también da una composición. Acá se ve en plenitud el error humano, ¿cierto? Las acciones inseguras. Y todo el ámbito que hoy día justifica el ámbito social. Cómo hoy día nos preocupamos de poder disminuir, ¿cierto? De poder fortalecer aspectos conductuales, ¿cierto? Aspectos motivacionales, ¿cierto? Y aspectos relacionados con la actitud. Entonces, temas blandos como este del factor humano también interesante. Y fíjense que también le dan una connotación de evento. Que se suma a la anterior. Entonces, hay tres grandes factores que pueden ser contribución al evento de riesgo. Al accidente, al cuasi-accidente, ¿cierto? Al accidente grave. Que son, ¿cierto? Las contribuciones de los factores humanos. Factores técnicos, ¿cierto? Factores de la naturaleza. Algo interesante que ayuda a ir estructurando esto. Entonces, ¿qué es lo que es Voughtai? ¿Por qué Voughtai? ¿Qué beneficios entregan? Y dado que estamos hablando de accidentes, Voughtai nace. Nace, ¿cierto? De el accidente de la Plataforma Petrolera de País Peralta. Donde fallecieron 165 personas, ¿cierto? Y donde el informe, no nos vamos a detener en esto. Hay muchas bibliografías que pueden encontrar. Pero es uno de los orígenes que se conformó. Porque el informe del accidente, esto, dio lugar a que el Comité de Petróleo y de Gas formulara una decisión muy importante. Encargar un equipo de técnicos de mucha experiencia a elaborar un mecanismo para poder entender la fenomenología, cómo ocurren los accidentes, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas fueron las grandes conclusiones que otorgó el informe del accidente, ¿cierto? La organización no entendía en plenitud, en forma adecuada, lo que podía salir mal, ¿cierto? Tampoco reconocía cómo y cuáles son los sistemas para evitar eso que puede salir mal. ¿Qué son los eventos no deseados? Eventos de riesgo, lo que estábamos hablando. Y además, ¿cierto? Tiene menos percepción acerca de cómo tales sistemas, ¿cierto? Han trabajado o van a trabajar. O sea, cómo se desempeñan estos sistemas. Que es algo que ayuda a poder focalizar ideas sobre la accidentabilidad o los accidentes, ¿cierto? Ya estamos contribuyéndole una razón que los accidentes se producen, ¿cierto? Porque perdieron efectividad aquellos sistemas que están permanentemente a demanda funcionando para detener eventos que pueden conducir a resultados, como vimos, catastróficos, como son las consecuencias. Así que esto es importantísimo. Es muy simple, pero es importantísimo poder ver lo que concluyó esa razón de ser y dio lugar a este modelo. Yo, entre los anteriores, explico de forma mucho más detallada esto, pero esta es la conclusión. Esto es lo que nace, ¿por qué se llama Boutai? Y sencillamente es un modelo que explica la fenomenología natural de los accidentes. No tiene una razón de ser como haber creado, ¿cierto? La metodología HASOP, la WOTIF, ¿cierto? El FMECA, ¿cierto? Tantas formas que nos ayudan a identificar y son modelos semi-cuantitativos para poder identificar peligro, ¿cierto? Valorizar los riesgos. Boutai es un modelo que explica la naturaleza de los riesgos, de cómo ocurren las cosas. Y nos va a ayudar también a poder entender cómo abordar problemáticas. Un riesgo no es un problema. Cuando ocurre el problema ya no es riesgo. El problema ya ocurrió. O sea, ya ocurrieron los hechos. Pero sí Boutai, ¿cierto? Como un modelo que ayuda a entender, ¿cierto? A intuir cómo suceden las cosas, nos ayuda a resolver el problema. Y de forma tan simple como lo hace porque tiene, y le hace mérito al nombre que lleva Boutai, porque tiene la forma de un corbatín. En Chile le decimos humita. Creo que en España le dicen la pajarita. En México le dicen el moño. No sé. Pero ustedes tendrán alguna otra denominación. Tiene la forma de un corbatín. Y fíjense que la forma con que lleva a cabo los eventos le da expresión a lo que vimos anteriormente. Donde están los eventos iniciadores, ¿cierto? Está el evento mayor y están los resultados. Aparece el concepto de peligro. ¿Por qué? Porque tenemos que contextualizar las situaciones operacionales. Estamos almacenando hidrocarburos. Aparece el peligro. ¿Cierto? Estamos conduciendo un camión tanque para poder transportar combustible de una planta hacia los centros de consumo. Aparece el concepto de peligro, ¿cierto? Entonces, Boutai establece el concepto de peligro como una acción que produce daño, ¿cierto? Algo que lo entendemos así. Que puede estar situada en una condición operacional. Puede estar, por ejemplo, trabajos en altura. Trabajos en espacios confinados. Almacenamiento de hidrocarburos. Está formulada en una condición operacional o puede estar en una condición probablemente tal como energía eléctrica. Siempre Boutai trata de configurar su significado acerca del peligro relacionándolo con la energía. Y también en base a que está adscrito a una condición operacional. Entonces, fíjense que el modelo ayuda a entender cómo suceden las cosas. Y se explica por sí solo. El evento iniciador es como una especie de habilitador para que el peligro se desarrolle. Aquí lo que hace daño es el peligro. Es el peligro. Y las cajitas azulitas son los eventos iniciadores, son los gatilladores, son los habilitadores, son los sucesos habilitadores, que le dan camino al peligro para que se desarrolle. En primer lugar, en un evento mayor. ¿Cierto? ¿Qué es lo que revisamos? Es el evento de riesgo, como lo entiende la seguridad clásica. Si sucede el evento mayor, el evento de riesgo, si sucede, lo que no queremos que tenga una organización, que son las consecuencias. ¿Por qué? Porque nos dispara, cada uno de los eventos consecuencias, nos disparan muchas variables que afectan a las personas, el medio ambiente, bienes, fines reputacionales, operacionales, etc. ¿Cierto? Cada evento consecuencia tiene sus impactos a su vez de cada una de esas variables. Entonces, fíjense que el modelo establece de definir el ámbito preventivo a la izquierda del evento mayor, del evento de riesgo. Y entendemos que ahí tenemos que poner barreras. Y fíjense que nace también un concepto en el Boutet de barrera. ¿Por qué no es control? Es el mismo significado. Lo que pasa es que para el pensamiento, la barrera le otorga una jerarquía de detener, de ser un muro. Entonces, habla de barrera del modelo. Es como una asunción mucho más robusta que mencionar el control. Pero es el significado. Es lo mismo. Barreras preventivas que ayudan a qué? A detener los eventos iniciadores para poder no permitir el paso del peligro. Que se desarrolle el peligro. Entonces, fíjense abajito que establezco lo que es el mecanismo, cómo se consagre el peligro. En la base dice una fase inicial. Se expone el peligro. Cuando encontramos un evento iniciador. El evento iniciador lo podemos entender muy sencillamente. Un eléctrico está a 10 minutos de partir con su bus a su casa y está con la caja eléctrica, los cables sin aislar. Deja la caja eléctrica abierta, se tiene que ir y deja. Todo eso abierto. Mañana continúo. Entonces, ese momento, ese instante en el tiempo, es el evento iniciador. Que puede dar lugar a un incidente, a un accidente. Porque no quedó resguardado. Es una amenaza. Ya está dejando la exposición de la energía eléctrica para que tenga resultados concluyentes. Como son las cajitas rojas. Entonces, ayuda a entender el modelo de cómo hemos hecho las cosas. Lo estructura un poquitito más de composición. Le da una estructuración. Yo hablo también que el modelo PAUTEA es un modelo de excelencia. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros podemos tener una gestión sobre los resultados, sobre las consecuencias. Ahí nosotros evaluamos el riesgo. Valorizamos el riesgo. Que no ocurran consecuencias. No queremos tener pérdidas. ¿Cierto? Y por eso fijamos. Pero nuestra preocupación aún es antecesora a la consecuencia. Es intentar que no ocurra el evento de riesgo. El top evento que está al lado del médico. Que está situado entre el evento iniciador y el evento resultado. Es un modelo que intenta decir que el evento mayor, que lo define el modelo PAUTEA como el punto en el tiempo en el cual perdemos el control sobre el peligro. Punto en el tiempo en el cual perdemos el control sobre el peligro. Entonces, es un modelo de excelencia porque intenta hacer prevención de ese top evento. ¿Cierto? Que es mucho más antecedor que el resultado. O sea, queremos que las fugas, que la pérdida de contención de los estanques, la fuga en una válvula, la pérdida de control de un vehículo, no suceda. Y por eso establecemos las medidas preventivas. Y si sucede, tengamos en la organización las medidas de mitigación para que aquellos resultados catastróficos que hemos identificado no sucedan. Y por supuesto, seguir administrando las barreras para que no tengamos afecciones a las variables que hemos mencionado. Entonces, se puede ver muy sencillamente. Esto ha ayudado mucho, el modelo PAUTEA ha ayudado mucho a la toma de decisiones porque la alta dirección entiende a los accidentes. Fíjense que hoy día, todos los análisis casos que se hacen en la revisión del intento de diseño de una planta industrial, etcétera, quedan en los escritorios. Y quedan con mucho polvo porque se revisó, se autorizó la construcción de una planta y se revisan cuando hay situaciones de anormalidad, ¿cierto? Se pierden los planos a subir, etcétera. Y se revisan los planos. Pero esos planos no son entendidos por la alta dirección. Menos por la fuerza de trabajo. Hoy trabajan con los planos PAB. Hoy día, PAUTEA le da una respuesta a los procesistas, a los gasopistas, ¿cierto? Le da una respuesta porque tiene un ámbito de compliance, también con el modelo gasop. Entonces, el modelo PAUTEA ayuda, ha ayudado mucho a la alta dirección para la toma de decisiones. Porque ahora entiende que cuando le van a venir a pedir los presupuestos, él se va a fijar sobre qué barrera es. ¿Es una barrera crítica? ¿Me está mitigando o me está evitando una amenaza realmente contribuyente a un accidente mayor? Entonces, empezamos a ver que PAUTEA es una forma de gestionar basada en controles, basada en barreras. Bien. Entonces, da a lugar, ¿cierto? Que permite este dibujo tan simple, tan simple de ver, le da una integridad, una respuesta. Para aquellos que se vinculan al modelo árbol de fallas, ¿cierto? Está en el lado izquierdo, que tiene una filosofía muy parecida, ¿cierto? Donde vincula el ámbito preventivo, el ámbito de los eventos iniciadores. Y el lado derecho está situado, ¿cierto? Con un ámbito relacional con el árbol de eventos. Entonces, si juntamos ambos mundos, estamos viendo una gestión integral. Algo que les voy a mostrar en los hiper, en la forma con que nosotros registramos los riesgos, no lo podemos ver en plenitud. Entonces, también le da una respuesta al modelo del queso suizo. Al famoso y bien ponderado modelo del queso suizo, que nos da una representación, ¿cierto? De cómo ocurren los riesgos. Cómo se consagra el peligro. Y establece de forma muy sencilla, ¿cierto? Que las barreras, idealmente, ¿cierto? No tienen fisuras. No tienen degradación. Pero en el mundo real las barreras se descomponen. Tienen degradación. Porque no hemos hecho la vigilancia necesaria. El mantenimiento adecuado de ellas. Para que funcione y tengamos integridad de las barreras. Entonces, por eso es que el señor Jim Rison estableció esa fisura como hoyitos. Como esos vínculos que ayudan a que si se alinean todas las barreras tengamos la consagración del peligro. Y el modelo Boutet lo explica también en eso. Las cajitas amarillas son el factor de degradación de la barrera. Porque especialmente para las barreras críticas, nosotros tenemos que encontrar la razón por la cual puede perder efectividad una barrera de control. Entonces, tenemos la representación integral. Tenemos el ámbito preventivo y el ámbito de mitigación en un modelo. Bueno, ustedes se estarán preguntando a lo mejor esto es demasiado teórico. Vamos a ir viendo de a poquito. Nos vamos a constituir a lo práctico. ¿Qué es lo que ocurrió con el modelo Boutet? Los primeros indicios de forma gráfica de poder entender los accidentes ocurrieron en la Universidad de Queensland. Donde se mostraron adelantos cómo ocurren los eventos, los sucesos. A raíz del accidente de la plataforma Piper Alpha, cierto, ocurrió lo que les indiqué que el Comité de Petróleo de Queensland encargara un modelo y que fue asumido en su totalidad y financiado por Shell. Shell lo apadrinó, Shell lo incorporó y Shell hace risk management con Boutet en todos sus procesos de negocio. ¿Y qué hicieron otros holandeses? Se fijaron en el modelo y le pusieron potencia de gestión. Déjenme decirles, yo hace 12 años trabajo con Boutet. Desde hace unos 9 años descubrí a estos holandeses por internet, cierto, y me hice partner de ellos, me hice socio de ellos. Trabajé en Holanda con ellos también y conozco muy bien el desarrollo. Boutet, XP, es un modelo, es un sistema colaborativo que hizo, que reunió la expertise de reguladores. Está el regulador inglés de la aviación. En ámbito de minería, en ámbito de agresión, en ámbito del transporte, incorporó a operadores, a los usuarios de riesgo, como la Shell, cierto, y otros más que también dentro del mundo industrial también contribuyeron consultores de investigación de incidentes, de análisis de riesgo, la academia. Y se conformó Boutet XP, con un poder de gestión extraordinario. Yo antes hacía Boutet con Excel y todavía andan circulando la forma como mostramos cómo ocurren los accidentes, pero el poder de gestión que tienen ahí en adelante es muy pobre. Así que, por los años 2000, cierto, 2000, 2000, 2004, 2005, la empresa CGRX Management Solutions inició el desarrollo del poder de gestión de Boutet y es Boutet XP lo que hoy día está dando incluso. Bueno, empecemos con los ejemplos un poquitito. Fíjense que arriba yo tengo un hiper. Sencillamente vamos a analizar acá la influencia de la barrera en un accidente de un almacenamiento de combustible en un tanque. Fíjense cómo nosotros registramos todos esos riesgos. Y acá hay un ejemplo donde yo ese hiper, ¿cierto? Donde yo ese registro de riesgo que generalmente se lleva en Excel o en otra base de datos, lo trato de representar con Boutet. Y sencillamente voy poniendo el orden de lo que me va indicando cada una de las cajitas. Por ejemplo, el peligro, almacenamiento de combustible en el tanque, está ahí arriba, ¿cierto? El evento superior es la pérdida de contención. Ese es el evento de riesgo, la pérdida de contención. Porque es el punto en el tiempo en el cual perdemos el control sobre el peligro. De ahí en adelante, las amenazas, las cajitas azules, corrosión y falla durante el ensamblado de los flanjes del tanque. O sea, durante la construcción del tanque, que son amenazas. ¿Qué tenemos como consecuencia? Las cajitas rojas. El incendio y las pérdidas de vida humanas. ¿Qué es lo que podría dar lugar hacia la pérdida de contención del combustible? Podríamos tener incendio y podríamos tener pérdida de vida. Y ahí vienen los controles. Y para poder colocar los controles en Boutet hay que tener un poquitito de grado de expertise, ¿cierto? Ser del sector, ¿cierto? Y darle interpretación porque hay que visualizar qué es lo que es preventivo y qué es lo que es mitigador. Y acá yo los quiero invitar si alguien quiere participar o alguien quiere establecer. Yo hago una pregunta acá. ¿Qué le llama la atención de lo que está arriba en el hiper con lo que está abajo? ¿Hay algo que llame la atención? ¿Algo que pueda tener alguna consideración reflexiva especial? ¿Si hay alguien que quiere participar? Hay algo porque acá llama la atención. Yo traduje lo que es el hiper. Lo traduje, lo convertí. Convertí lo que está. Hice hablar a la matriz de riesgo. Al inventario de riesgo que tiene una organización. Y fíjense cómo lo evaluó la organización. Dice que tiene un riesgo bajo. O sea, dice que tiene los controles bien puestos para poder tener una condición alato. Bueno. ¿Qué es lo que nos da como conclusión Boutai? Fíjense que traduciendo. El simple hecho de traducir. El hiper nos da lugar que esté una organización reactiva. No lo podemos distinguir en la matriz. Fíjense dónde están todos los controles. Está en el lado derecho. O sea, esta es una organización reactiva. Aún más, hay una amenaza crítica de alta contribución para que haya una pérdida de contención que no tiene barreras. ¿Cierto? Y tenemos un pobre, ¿cierto? Una pobre barrera, una única barrera que está haciendo prevención de la pérdida de contención. Que está relacionada con la calidad con que se establece el ensamblado del tanque. Es una organización que es reactiva. Fíjense dónde se consagran, dónde están situados los controles del lado derecho. Ese es un beneficio que tiene Boutai. ¿Ven? Le da una visión mucho más real de lo que establecen los cifras. Y lo que se define como la valorización del riesgo no es así. O sea, no podemos entender que esto está en una condición al alto, ¿cierto? Si hay una amenaza sin control. Esto claramente tiene un riesgo altísimo. Altísimo porque hay una amenaza que está contribuyendo. Así que es un escenario de riesgo que le da a entender que las cosas en el escritorio con el hiper, con la forma con que vemos los riesgos, cómo se registran, nos da una percepción de la realidad. ¿Ok? Es un beneficio importante. Esto ya le da un valor agregado a la forma con que nosotros registramos los riesgos, que es el punto de partida para empezar a hacer nuestros planes, ¿cierto? Nuestros objetivos y metas para poder controlar los riesgos. ¿Qué beneficios? Eso es uno de ellos, ¿cierto? Los beneficios que entrega Boutai, ¿cierto? Que a través de una gestión de barreras, ¿cierto? Nosotros podemos abordar los accidentes, los potenciales accidentes. Los podemos abordar, aquello de severidad extrema y alta prioridad, ¿cierto? Con una gestión efectiva de la barrera. ¿Cierto? Tanto en el ámbito que es preventivo, como en el ámbito de la mitigación. Podemos establecer. Y yo les puse ojo con estos incidentes benignos, porque aquí está el meollo de la filosofía con que hoy día están tomando las organizaciones, a Boutai. Los incidentes benignos, cuando encuentran condiciones, ¿cierto? Aptas, pueden perfectamente transformarse en eventos o en grandes accidentes. Eso no lo percibe la organización. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque gran gestión sobre esos incidentes benignos nos hacen, y entendemos que la naturaleza, el resultado es bajar las tasas de accidentabilidad graves. Pero hay eventos que son muy poco probables que ocurran, pero tienen una alta, alta severidad. Son catastróficos. O sea, sencillamente no descontinúan el negocio. Aquí es donde propone Boutai una gran singularidad. Acá se focaliza también fuerte los accidentes, los mega riesgos, que continúan al negocio. O sea, en aquellos 15, en aquellos 10 eventos mayores que tiene una organización. Y hoy día se está formulando aquí en Chile, en el ámbito minero, ha tenido mucha popularidad y se están centrando sus 10, 15 eventos mega riesgos a través de Boutai. El resto se hace a través de los procedimientos habituales para poderlo tenerlo en una condición controlada. Entonces, dos aspectos en los cuales Boutai centra su atención. Campo aplicativo. Vámonos a un campo aplicativo. Les voy a mostrar cómo opera. ¿Cierto? Y traje como ejemplo el transporte de combustibles, donde hay una pérdida de control del camión tanque. Chile, como es un país tan largo, ustedes pueden imaginar, es tan largo. La necesidad de llegar a los centros de consumo hoy día es que nuestras plantas de generación, ¿cierto? De energía eléctrica, ¿cierto? La matriz térmica, la consolidación de la estrategia de descarbonizar la producción de energía eléctrica está... Y es un hecho, ¿cierto? Pero hoy día los centros de consumo siguen teniendo al petróleo, al combustible, ligado, ligado al petróleo, ¿cierto? A los hidrocarburos siguen, siguen teniendo. La industria minera en Chile sigue abasteciéndose del petróleo. Entonces, los mecanismos por los cuales se transporta el petróleo son a través de vías marítimas, a lo largo de todo el territorio, a través de oleoducto y a través de la distribución por camiones hacia los centros de consumo. Hay aproximadamente 200 o 300 kilómetros entre las plantas que están en la costa hacia los centros mineros. Entendiendo que Chile es delgadito, tiene 300 kilómetros, 400 en las áreas más anchas y mucho menos y 150 en las áreas más angostas. Entonces, la distribución a nivel nacional se hace vía transporte. Este es un riesgo que la compañía de petróleo de Chile lo considera un riesgo catastrófico. Entre el año antepasado y el año pasado hubo cerca de tres pérdidas de control de vehículos, de camiones tanques con muertos, choques, explosiones, malas, inadecuadas conductas del conductor, etcétera, que han hecho esos graves accidentes. Entonces, fíjense que aquí hay un ejemplo para que vayan viendo la forma con que nosotros situamos y entendemos los riesgos. Acá está la planta, ¿cierto? Está el acceso a la mina y está el interior mina. Entre la planta y el acceso a la mina se utiliza un tipo de transporte de camión tanque. Y hacia el interior de la mina otro tipo, que distribuye, que va a los CAES, que va a las minas subterráneas, a su tipo de combustible, a los camiones, a los vehículos, a todos los equipos móviles de la minería, raso abierto y subterráneo. Este es un ejemplo porque así ocurre en el ámbito industrial. Entonces, fíjense que acá tenemos la oportunidad de describir el escenario de riesgo en carretera, en camino público y un bowtie en interior mina. Y tenemos el bowtie general que es el dashboard, el dashboard que da cuenta de ambos. La gracia de tener un sistema colaborativo es que me mira la actuación de las barreras. En el ámbito público, ¿cierto? En la carretera, ¿cierto? Y en el ámbito interior de la instalación industrial. Entonces, necesitamos la ayuda de un sistema colaborativo, sin duda, porque queremos ver cómo se comportan las barreras. Y acá les voy a mostrar cómo bowtie funciona para que tengan un... Entonces, siempre nosotros empezamos, ¿cierto? Estableciendo lo que es el peligro. El peligro está asociado a la conducción de un tracto camión, ¿cierto? De la flota primaria, la que está en la carretera, ruta interior mina, ¿cierto? ¿Y cuál es el evento de riesgo? La pérdida del control del tracto camión. Sigamos avanzando, aprovechando la formalidad que nos da la herramienta. Veamos acá cuál es el riesgo inherente. Construimos la corbatita, ¿ven? Construimos, primero que nada, el ámbito de reconocer y identificar los eventos iniciadores. ¿Por qué podría haber una pérdida de control del tracto camión? Por aspecto humano, ¿cierto? Por la somnolencia que puede tener, estar asociado al conductor. Las distracciones, no existencia de competencias técnicas, ¿cierto? Conductores con perfiles latentes de riesgo, o sea, que han dado lugar al comportamiento de exceder la velocidad en sitios donde no debería hacerlo, etcétera, ¿cierto? Están los factores técnicos también que están asociados al camión, ¿cierto? Está un mantenimiento inadecuado, ¿cierto? Están las condiciones ambientales necesarias que estudiar de la ruta, las condiciones del camino, el ámbito de la naturaleza, la situación climatológica, la neblina. Hay taludes, hay situaciones con pedaltes que son menores a lo indicado, etcétera, ¿cierto? Y también hay amenazas de eventos iniciadores relacionados con operaciones simultáneas. Hay tráfico que nos analizamos, hay animales en la ruta. Hay tantos aspectos que, con cierto, que dan lugar también a que sean eventos iniciadores de la pérdida de control del vehículo. Entonces describimos, en primer lugar, el proceso asociado a los eventos iniciadores que pueden dar lugar a la pérdida de control. Y, por otro lado, veamos las consecuencias ahora. ¿Qué podría ocurrir si tenemos una pérdida de control? Podemos tener volcamiento, ¿cierto? Podemos chocar, podemos tener derrame de combustible, incendio del camión, ¿cierto? Daño del propio conductor. Perfecto. Entonces ya tenemos la consagración, fíjense, de la corbatita. Y podemos ya tener una visualización de lo que es el riesgo inherente. Entonces, vamos dando una trayectoria, una secuencia de entendimiento a la valorización del riesgo de forma mucho más rigurosa, ¿cierto? Más compartida, porque esto se hizo consensuadamente, se hace en un taller del riesgo, ¿cierto? Con el conductor, con el contratista, con las partes mandantes, se construye el análisis del riesgo. Se construye y se consensúa a su vez. Entonces, valoricemos el riesgo. Entonces, podemos perfectamente valorizar el riesgo. Ocupando la matriz propia del mandante, ¿cierto? Podemos tener una valorización de lo que es el riesgo inherente. Sencillamente, mirando las consecuencias, ¿cierto? El riesgo inherente puede responder a una metodología para poderlo evaluar. Pero sencillamente, mirando el impacto que tiene el resultado, las consecuencias, podemos ya situar lo que se ocurre, esa pérdida de control, podemos tener ámbito realmente catastrófico. Así que, inherentemente, ya tenemos una percepción de lo que es el riesgo. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué nos dice Boutai? Bueno, construye ahora sus barreras preventivas y míticas ahora. Como esto ya está hecho, les presento a Boutai ya con sus medidas de control. El ámbito preventivo, ¿cierto? Y el ámbito mitigador. Con todas las medidas de control. Estas cosas, si ustedes las van analizando, cuesta de desarrollar en la matriz. En la matriz de registro, en el IMP. ¿Cierto? Y esto ya da una impresión de una mejor comprensión de lo que es el riesgo. Y puedo ya discutir en el negocio con esto. ¿Cuánto vale mantener arriba cada barrera? Puedo cuantificar. Puedo establecer ese mecanismo. ¿Qué viene ahora? ¿Y por qué la facilidad de la herramienta? Porque yo ahora puedo empezar a construir el poblamiento de la barrera. Puedo darle apellido, puedo darle atributo a la barrera de control. Fíjese, todo lo que me permite el software puede empezar a tipificar, a colocar atributos a la barrera. O sea, responsable de la barrera. Tipificarla según la jerarquía de los controles. Si es una barrera blanda, o es un sistema, es un hardware, o es una, perdón, si es un procedimiento, una conducta, ¿cierto? O es un hardware que puede ser una, que puede ser un sistema instrumentado. Puedo, puedo, puedo empezar a distinguirla. Puedo definir qué barrera es crítica y no es crítica. ¿Por qué sirve esto? Porque gestionar todo este bautai, ¿cierto? Que en el, en el trito rigor significa gestionar la barrera. Significa que tenemos que categorizar en controles críticos. No tenemos el dinero para gestionar, porque no todas las barreras son de igual importancia. Hay unas críticas y otras más críticas. Y sobre las críticas me va a interesar tener un aspecto que es fundamental, que es el grado de efectividad. El grado de eficacia de la barrera. ¿Cómo lo obtenemos? Ya les voy a contar. Pero fíjense que ya la tipificación nos hace, nos hace contar con un sistema colaborativo, algo ya que despeja la realidad. Ya empezamos a mirar los riesgos de forma mucho más comprensible. ¿Qué otro aspecto me da? Yo también tengo la posibilidad de poder tener una visión de las actividades de la barrera. Esto es algo extraordinario. Yo sinceramente lo considero extraordinario esto que me da. ¿Por qué? Porque si yo tengo la posibilidad de tener las actividades, la barrera de control, ¿cierto? Concordada y consensuada con el mandante, con el usuario, fíjense que dentro de este Bowtime me sale en forma muy sencilla el programa de seguridad. El programa, porque yo tengo toda la fundamentación de qué hace, cuál es el propósito de cada barrera. Entonces, yo puedo tener el programa de seguridad. Sencillamente coloco los meses y coloco las actividades que tiene que tener la barrera. Yo tengo mi programa focalizado. ¿En qué? En las barreras. O sea, la toma de decisión basada en los controles, que son los responsables de los accidentes. Entonces, tengo una contribución también importante de tener un sistema colaborativo porque no me lo permite hacer. Y si lo puedo hacer con la matriz Excel, me sale de una gran extensión a hacer. Otra cosa importante que me ayuda el sistema colaborativo. ¿Qué otra cosa? Empezar a determinar los perfiles, ¿cierto? Los perfiles de las amenazas, de los eventos iniciadores y también de las consecuencias. ¿Por qué es importante? Porque también las cajitas azules, a veces nosotros las mencionamos y nos dedicamos a construir muchas barreras para tratar de evitarlas o administrarlas. Pero nunca nos preguntamos si esa amenaza tiene una contribución o no para el accidente. Entonces, también es importante tipificarlas. Y como es un evento, ¿cierto? Podemos también trabajar con frecuencias, con probabilidades de ocurrencia. Algo que ocurre, una amenaza que ocurre una vez cada 100 años, no le vamos a poner grado de atención y todos los recursos y plata y dinero para poder administrarla o evitarla. Entonces, también tiene una importancia vital, ¿cierto? Para poder también administrar efectivamente los riesgos. Otro aspecto que me da. Y por último, ¿cierto? Para la dirección es importantísimo ahora participar de los riesgos, tomar las decisiones. De forma muy sencilla, entiende, ¿cierto? Que está su organización expuesta a un riesgo alto. Y por lo tanto, él puede tener observaciones. Sencillamente, a través de los action plans. Cada una de las barreras le va a dar su impresión y él puede establecer sus observaciones, sus mejoras y sus tareas a la organización para las barreras. Aquí les muestro algo que es tremendamente importante que le da y le permite dar vida a una barrera. Todo esto que les conté es una visualización estática de lo que es el riesgo, ¿cierto? Lo poblamos, le colocamos atributos, lo entendimos mucho mejor, ¿cierto? Y tenemos una buena comprensión de lo que es el riesgo. Lo podemos colocar en la muralla. Pero ¿cuándo empieza una posición viva de la barrera? Ahora empieza con la siguiente lámina. Por eso puse en esta lámina, espero que se vea mi lámina, y por eso es que puse como segundo ejemplo, sistema de gestión de riesgo. ¿Qué tenemos acá? Construimos el voltai y ahora tenemos muchos voltais, ¿cierto? 10, 15, 20 voltais. Ahora tengo una corporación que administra unidades de negocio. Acá en Chile una corporación minera o una corporación industrial de servicio, tiene una casa matriz y puede tener 5, 7, 10, 15 unidades de negocio. Faenas mineras, faenas de petróleo y gas, refinerías, ¿verdad? Y tiene todos los sectores administrando de la casa matriz. Bueno, muchos voltais pueden establecer. Acá nace el sistema de gestión. El sistema de gestión basado en barreras. ¿Qué le da sentido ahora? Ahora miremos la normativa, ¿cierto? Sencillamente la ISO 31000 me da el proceso de gestión de riesgo. ¿Cómo yo puedo mirar las barreras? ¿Cómo las puedo hacer vivas? Y yo requiero cuatro simples procesos para poder hacer vivas las barreras. El proceso de análisis de riesgo a través de voltai, los procesos de auditoría, el incident management, la gestión de hallazgos, gestión de finding que le llaman, ¿cierto? Y el análisis causal que le da respuesta a ambas cosas. Cuando yo hago análisis de hallazgos, ¿cierto? Gestión de incidentes necesito del análisis causal. Y cuando encuentro desviación, necesito, y mítica, ¿cierto? Necesito también investigar. Todo centrado en las barreras, ¿cierto? Mirando a la barrera detrás. Entonces, ¿qué elementos consideramos en análisis causal? Si constituimos un bombón voltai, nos va a facilitar la investigación de incidentes. Nos va a componer, ¿ah? Como muestra esta lámina. Yo sé la ruta de un incidente. Por lo tanto, me va a ayudar en establecer, ¿cierto? La reportabilidad. Mirar por qué las barreras perdieron efectividad. La investigación de incidentes es algo muy rico que tiene una organización. Y estos sistemas que hicieron los holandeses vinculan el voltai al análisis causal, a los análisis de accidentes basados en la red. Entonces, vamos a tener, como voltai es un modelo intuitivo, vamos a tener que también le da una interpretación gráfica a la forma con que ocurrieron los hechos. Como proceso contrario, la proactividad de mirar el desempeño de la barrera se logra con los procesos de auditoría del desempeño de la barrera. Es algo proactivo. Entonces, fíjense el dashboard que tengo del voltai. Ahora yo puedo hacer auditorías. Puedo hacer auditorías con resultados online. Voy con mi celular, con mi tablet, hago el proceso de auditoría, lo envío por internet y tengo los resultados procesados de inmediato. Puedo tener un procesamiento online de las auditorías. Entonces, tengo la posibilidad de tener ahora un dashboard, ¿cierto? Asociado al desempeño de la barrera. Uno, que me lo da la investigación de incidentes a través del desempeño o de la razón por qué perdió el desempeño de la barrera y la auditoría, que es algo proactivo. ¿Cómo está hoy día y cómo podría estar para la actividad que puede desempeñar el contratista? Entonces, tengo la posibilidad de mirar el desempeño de la barrera. Ahora valorizo el riesgo. Ahora tengo una impresión de cómo funciona la barrera. Entonces, la valorización del riesgo se hace con una información, disculpen el ruido, con una información mucho más rica, con información en línea. Y ahora puedo establecer si este escenario de riesgo crítico, que me discontinúa el negocio en caso de desarrollarse, está en una condición alado o no lo está. El gerente va a poder entender ahora que una barrera está íntegra, está arriba. No hay no conformidades, no hay desviaciones. Va a poder entender por qué perdió efectividad a través de la investigación. Y va a establecer focalizadamente la asignación de los recursos para poder potenciar las barreras, para mejorar las barreras, para incorporar más barreras. El Bowtie es vivo. Ya voy terminando ya y tenemos entonces juntos, ¿cierto?, la opción de juntar la investigación de incidentes con el proceso de auditoría. Fíjense cómo se nos transformó el Bowtie de una posición estática. Ahora ya tenemos información ¿qué nos interesa hoy día para poder detener el accidente? Bajar, tener cero daño, tener cero accidentes. No tener cero desviaciones, porque eso es muy difícil hacerlo, ¿cierto? Siempre vamos a tener incidentes, pero tener cero daño, cero accidentes, es una realidad si nosotros focalizamos la acción sobre las barreras y Bowtie nos da un dashboard del desempeño de las barreras y de acciones inmediatas, el monitoreo, la vigilancia de la investigación de incidentes a través de la auditoría. Y tenemos esto. Esto es una lámina que desarrollé y que le da explicación a cómo conseguir una mejora continua, un proceso vivo de un escenario de riesgo crítico, donde el paso número uno está en nuestro CIPER, nuestro HACIR, ¿cierto? Priorizamos, hacemos Bowtie a los elementos críticos. Construimos Bowtie, volvemos a categorizar el paso tres, seleccionamos los controles críticos. Sobre los controles críticos creamos el sistema de gestión. Eso determina ya que tengo mi sistema de gestión de control de riesgo. Mi Bowtie ha escrito poblado, ¿cierto? Con mejor información de lo que me entrega el IPEC. ¿Qué viene ahora? El aprendizaje. ¿Cómo consigo la mejora continua de la barrera? De los controles. A través de los mecanismos que les dije. A través de la auditoría, a través del incident management y a través de la investigación de incidentes. Y ocurrió el proceso virtuoso y tengo lo que es y lo que me exige la norma, el ISO 31.000, el ISO 45.000, la mejora continua, la vigilancia de la barrera, la forma con la cual yo puedo tener una acción sistemática sobre ello. He hablado mucho, esto es Bowtie, con esto yo termino. Bowtie en el Tricto Rigor es un mapa mental, es una forma de poder entender los accidentes, entender cómo podrían ocurrir las cosas y la facilidad de las herramientas para facilitar la vida, para ayudar a entender mejor las cosas porque a mano es muy complicado hacer. Bowtie es la forma de ver la realidad de mejor forma. Mis estimados, doblé mucho, espero no haberlos aburrido, estoy abierto a su consulta, espero no haberme pasado el tiempo y estoy abierto a su consulta. Buen día, Roberto, excelente presentación y muy agradecido por todos los conceptos que nos han impartido. Quería comentar lo siguiente, yo he trabajado a nivel de Bolivia con British Gas, también que ahora pertenece a ese activo a Shell, también he trabajado en Bolivia con Rexol y a nivel de Bahía Quintero en Chile en GNLQ Quintero. Sí, sí, sí. Y allí en proyectos de evaluaciones de competencias del personal. Dentro de ese proceso nosotros ya hemos trabajado con los bow ties no armándolos porque realmente la tarea nuestra lo que nos llevaban era para hacer evaluaciones de competencias. Es prácticamente uno de los puntos que tú mencionas allí es cómo están las barreras en cuanto a personal, en cuanto a prácticas y en cuanto a la parte de integridad mecánica en los sistemas. O sea, lo que nosotros usábamos era un producto ya tenía, se recibía el bow tie y de este bow tie ya se hacían también los, cuáles eran los elementos críticos de seguridad dentro del proceso y ya ellos habían seleccionado cuáles eran las tareas críticas que se iban a evaluar y eso era la parte del proceso de competencia. Una actividad muy interesante, lo que tú nos acabas de explicar me abre más el panorama de la utilidad y la versatilidad que tiene el bow tie. Es algo bastante interesante, muy interesante y para nosotros entender esto ahora y la parte de las evaluaciones sobre todo que la fortaleza allí era el hacer bien sólidas esas barreras. Exacto, claro. No, que que ¿Tienes algún comentario? Sí, escucho. Sí, algún comentario. Bueno, yo me me siento grato que hayas visto que es una que es una oportunidad el poder estructurar, ¿cierto? Que mirar las barreras desde arriba, desde abajo, desde el lado, ¿cierto? Y conceptualizarlas que son las responsables cuando pierden efectividad de los accidentes, ¿cierto? Y una barrera, ¿cierto? Entenderla en sí para que para que logre su integridad y su funcionalidad requiere de muchos mecanismos, requiere de mucha participación de la organización, requiere del mantenimiento, requiere que se le haga el mantenimiento adecuado, requiere del área de capacitación que se entrene a la gente para que pueda para que pueda establecer, ¿cierto? El entendimiento, ¿cierto? de cómo usar las barreras, requiere de la gerencia de seguridad para crear los procedimientos, para crear los estándares, ¿cierto? Que hagan y den cuenta que la barrera, si se siguen, estos procedimientos pueden actuar y van a actuar efectivamente, ¿cierto? Bueno, y requiere de la dirección, requiere de la supervisión, requiere del liderazgo, de una supervisión efectiva, o sea, de focalizar acciones para que la barrera esté siempre íntegra, esté siempre activa, que esté siempre disponible, mantenible, ¿cierto? para poder funcionar cuando sea demandada. Así que, gratamente impresionado que te haya dado un puntito de complemento para mirar la gestión del riesgo más focalizada cuando se mira con mayor profundidad la actuación de una barrera. Gracias, Roberto. Mira, hay una pregunta en el chat que dice durante la etapa de desarrollo de un proyecto se implementan los siguientes análisis, ASOP, Quality and Quantity Risk Analysis. ¿Entra el botaje adicional a esto y es algo que se agrega durante el arranque y la operación? Sí, hay un documento a mí me gustaría compartirlo después, se lo voy a poner a su disposición. Hoy día, hoy día nosotros establecemos el ASOP, el ASOP esto no es una invitación para eliminar el ASOP, al contrario, Boutai entiende que el ASOP es un estudio que es necesario hacerlo, pero ¿dónde entra fuerte en darle una expresión al ASOP? ¿Cierto? El ASOP es gatillado y gatilla varios análisis dentro de las desviaciones que incorpora, ¿Cierto? Incorpora el flujo, el flujo es la variable más importante, porque sin flujo usted no tiene concentraciones, no tiene pH, no tiene presiones, no tiene temperatura y muchos ASOPistas hoy día están haciendo el intento de diseño que están haciendo ASOP, perdón, están haciendo Boutai, analizando los PID, seccionándolo igual con nodos, ¿Cierto? Siguiendo la misma metodología, pero para el caso del flujo basta y sobra. Es algo que ayuda a poder entender cómo después se van a reproducir los siguientes análisis. Entonces, no reemplaza, pero complementa de manera muy enriquecedora. Quien tenga una visión de Boutai le va a ayudar a poder hacer especialmente la construcción de su gasop, ¿Cierto? Para cuando tenga que analizar el flujo. Así que bien, es un complemento. Bueno, tiene la palabra Jorge Cancoff ahora. Yo, disculpenme un minutito, me quedo ahí en el quality, en el quantity analysis. También Boutai, para aquellos que son de proceso, hace análisis de las capas de protección, de los niveles de las capas de protección. Boutai, también el sistema, no lo mostré hoy día para no extender la presentación, pero hacemos cursos también de Boutai, de Lopa. Lopa también ayuda a poder verificar esas barreras que ustedes tienen. cuando hay sistemas instrumentados, funciones de seguridad, Boutai es muy facilitador del análisis Lopa. Es gráfico, es entendedor. Y va emulando y simulando lo que es la posición de la frecuencia de ocurrencia y va haciendo todas las iteraciones visuales para poder tener las probabilidades y las frecuencias deseadas. Ese es el complemento al anterior de pregunta. También hace análisis cuantitativo. Muchas gracias. Jorge, adelante. Bueno, muy interesante y excelente tu presentación, Roberto. Quería mencionar que en la PDVSA anterior nosotros teníamos unos sistemas de control muy sofisticados y los veníamos utilizando. Después voy a hacer la pregunta pero también quería complementar. Nosotros teníamos unas inspecciones que la llamábamos seguridad orden y limpieza donde intervenían tanto gente de operaciones como de mantenimiento como de seguridad industrial porque consideramos que era muy importante esas inspecciones de tipo visual. Muchas veces todo esto lo tenemos bien programados en las computadoras y todo pero no es lo mismo. Quería oír también un poco tu opinión sobre esas inspecciones que son muy importantes por lo que ve el ojo humano. No lo puede ver la computadora y eso hubo mucha prevención de accidentes. Ahora, mi pregunta específica, la situación en Venezuela en la actual industria petrolera es totalmente está destruida la industria como tal y opera muy escasamente tanto en el área de exploración, producción, refinación, etc. Entonces, ¿cómo aplicar un sistema sobre todo en la etapa que va a venir? Ahorita va a venir una etapa de reconstrucción de la industria petrolera, por supuesto, una vez que salgamos de esta dictadura del gobierno que tenemos pero va a ser muy difícil porque va a venir la etapa de arranque ahora como han visualizado ustedes a través de este sistema porque en la recuperación de las unidades de proceso las áreas en producción va a ser muy complejo en poder crear un sistema cuando lo primero que vamos a necesitar es recuperar y restablecer las operaciones del sector petrolero me gustaría oír un poco Roberto tu opinión en cómo se pudiera sacar este problema con lo que tú estás presentando aquí aquí hay dos preguntas respecto a la primera pregunta Bowtie también le da mucho énfasis a las medidas de control de hecho la teoría de controles que establece Bowtie establece que hay dos categorías de controles las barreras duras que hablé que están relacionadas con los sistemas instrumentados con sistemas hardware y que se propone que ojalá gran parte de la barrera estén administradas por sistema para evitar el error humano pero también tenemos acciones en las cuales los ojos y manos ven mejor desde el punto de vista humano están las inspecciones las observaciones los diálogos las caminatas todos esos aspectos que son parte conductual y son parte humana también son parte de barrera una inspección es una barrera es una barrera que ayuda al ser humano a detener eventos porque va a visualizar condiciones y acciones subestándares así que Bowtie la representa como de vital importancia también la categoriza de vital importancia barrera dura y barrera planta tanto en el ámbito preventivo como en el ámbito de mitigación y dentro de eso fíjense que hace una nueva apertura también hay una clasificación de los controles hay barreras pasivas ¿cierto? hay barreras pasivas ¿cierto? hay barreras instrumentales que son activas activas y continuas por ejemplo un sistema de ventilación en una en una mina subterránea en un pozo ¿cierto? el sistema de ventilación es una barrera es una barrera continua que está continuamente funcionando hay barreras también hardware ¿cierto? que son pasivas por ejemplo el simple elemento de protección personal es una es una barrera pasiva que solamente tiene la capacidad de actuar ¿cierto? una barrera tiene la capacidad de decidir ¿cierto? de detectar de decidir y de actuar los elementos de protección personal solamente actúan no tienen inteligencia es la razón por qué se prefiere que ojalá las barreras estén mayormente focalizadas en sistemas instrumentados porque detectan deciden actúan pero ese detectar decidir también lo hace el ser humano así que así que ambas cosas las barreras en una organización están están combinadas es algo combinado y respecto a la naturaleza cómo se va a recomponer la industria bueno no soy yo el 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 portavoz a lo mejor de arte el el mejor consejo si una una naturaleza pensando en el mundo de los riesgos a mí a mí me da mucho sentido ¿cierto? que Boutai puede ayudar a identificar las principales amenazas ¿cierto? que pueden contribuir a la pérdida operacional ¿cierto? a la y y si hay pérdida operacional ¿cierto? a la a la a la discontinuidad de lo que es el negocio entonces me da la impresión a mí que el proceso de identificación que invita a componer Boutai le da una visión fundamental ¿a qué? a poder identificar los grados de obsolescencia que tiene una instalación industrial los grados de degradación que tienen que tienen el grado de de envejecimiento el estado de de integridad para poder darle una una categorización ¿cierto? al ciclo de vida en qué etapa del ciclo de vida se encuentran las instalaciones creo que Boutai puede puede ahí contribuir en identificar ¿cierto? las amenazas los elementos causales que den lugar también a una a una contraparte de seguridad buscando la continuidad operacional buscando la producción ¿cierto? y buscando la seguridad buscando buscando no tener elementos disruptores así que respondiendo muy muy humildemente a tu a tu pregunta Boutai le da una una visión muy global muy desde arriba muy desde el drone ver ¿cierto? cómo las instalaciones técnicamente se pueden se pueden visualizar y tener un diagnóstico de ella del estado de ella también comparativamente también ver el el recurso humano cómo está el recurso humano que va a operar que va a liderar también otra visión importante de de mirar la recomposición de esta industria ¿cierto? bueno cómo cómo está también el ámbito regulatorio para poder qué 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 se espera es si son áreas concesionadas qué espera qué espera la regulación respecto a la respecto a las concesiones ¿cierto? y que se establecen acá van a ser más rigurosas van a ser menos rigurosas van a ser más más conservadoras yo creo que hay varios puntos de vista que vos ustedes ayudan a a mirar desde el punto de vista conceptual de de las amenazas buscando buscando la forma con que se puede evitar la discontinuidad operacional eso eso sería mi respuesta estimado bueno alguien alguien está poniendo un chat que les gustaría nos enviarles el documento de Botai que ofreciste nosotros lo distribuimos ¿ok? si yo les voy a ofrecer a les voy a ofrecer a ustedes distinguidos a través de Eduardo que me ha ayudado en la interlocución les voy a ofrecer un demo de la de la licencia para ustedes para que exploren hagan su propio análisis es temporal se los voy a dar aproximadamente por un mes pero vean hay muchos ejercicios ejemplos que hay ahí y que les den la soltura para armar su análisis de riesgo para ver con sus grados de experiencia que ustedes tienen ya empiecen a formular sus eventos eventos iniciadores las cajitas azules el top evento cierto el evento de riesgo la pérdida de control del tiempo sobre el peligro y las consecuencias y ahí construyen sus sus botas y de cualquier situación que les va a ayudar a ir incorporándose en este mundo más gráfico más comprensible así que les voy a les voy a ofrecer eso para que puedan familiarizarse y entrar en este mundo más facilitador Roberto los que estén interesados en eso por favor mándenme un mensaje a mí o a Carlos y entonces la pondremos se la daremos a le daremos el acceso a a quienes a quienes la necesiten pues yo tengo una pregunta Roberto yo tengo una pregunta este una empresa tamaño pequeño tamaño mediano que no tenga que no haya utilizado este sistema o esta metodología que entrenamiento requieren las personas requieren realmente tener un consultor que los apoye o hay manera fácil de entrenar al personal de seguridad bueno en lo posible cuáles son las fases para poder implantar go tie en primer lugar despejar todo mecanismo que todo lo hecho sirve en ningún caso que no sirve o sea todo lo hecho a nivel de seguridad sirve a nivel de administración del riesgo ambiental todo sirve votar va a ayudar a complementar a facilitar a darle una homologación del riesgo a nivel de la organización a darle una buena respuesta regulatoria es muy sencillo hoy día la experiencia que yo he tenido en aviación en petróleo y gas en minería en energía es que las fiscalizaciones hoy día son mucho mucho más sencillas que abordar porque usted al fiscalizador al regulador le muestra cuál es su cuál es su cuál es su forma de administrar el riesgo el fiscalizador lo único que viene a hacer en el Twitter es a mirar el desempeño de sus controles cómo está funcionando usted sin saber votar sin saber él viene a saber qué tan bien preparado entonces los que los que usan votar de forma muy sencilla responden al fiscalizador una un un diagrama votar de una instalación industrial le va a ayudar al mandante a negociar las primas de riesgo que tiene porque acá hay una simetría de información el 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 asegurador cierto confía en que las buenas prácticas no las tiene el asegurado y por lo tanto establece establece sus mecanismos y su y su y su forma de poder definir las primas de seguro con un buen desempeño mostrado sin duda que le va a ayudar a una mejor negociación de la prima de seguro especialmente las instalaciones corresponden a incendios un vote ahí bien hecho adecuadamente hecho para incendios les aseguro que va a traer economía a la organización en la revisión de los contratos de seguro tiene mundo aplicativo que es lo que yo les puedo compartir acabo de terminar un proyecto para NAEX que es la empresa nacional de explosivos que tiene Chile empresa aplicada por capitales internacionales un consorcio que se confió con Codelco Chile que es una de las compañías mineras de cobre más grandes del mundo Codelco opera la mina a rajo abierto y la mina subterránea NAEX preocupada de establecer el suministro de explosivos con toda su funcionalidad elaboraron un proyecto de automatización un proceso de cargillido de explosivos en una mina subterránea gran fuente de accidentabilidad y muerte el cargillido de explosivos en una muerte en toda la exploración minera es una fuente de accidente participen en el análisis de riesgo completo con bowtie para poder darle el contexto al proyecto el paso a su construcción para que sea el primer proyecto en el mundo innovador robótico del proceso de cargillido de explosivos fuera de intervención humana toda esa gente que trabajaba dentro de la mina ahora pilotea el sistema robótico va a afectar la producción sin duda va a afectar pero va a eliminar la accidentabilidad y ya la tecnología la transformación digital ya está a disposición para poder mejorar procesos y mejorar también la productividad así que les comparto dentro de mucho dentro de muchos procesos que he hecho en la en la región y que a ustedes también les puede le puede dar lugar a que la implementación responde a un proceso primero que nada formativo educacional segmentado para gerentes mandos medios y fuerzas de trabajo orientarlos para qué sirve Boutai en qué les va en qué les va a a beneficiar y segundo consultivamente con esta educación que se les da el curso cierto pueden quedar habilitados el personal interno para desarrollar su Boutai pero siempre se requiere una ayuda externa así que es la experiencia mía que siempre colaboro colateralmente en 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 revisar los Boutai en ayudar al desarrollo en darle darle el apoyo colateral para que ellos sigan su ruta para para diagramarlo y después ayudarles también para conseguir la implantación de Boutai no solamente el desarrollo después viene la implantación y después el cómo se establece el proceso de servicio a buena hora están las herramientas que son facilitadoras y muy sencillas las que les voy a compartir gracias Roberto bueno no tenemos no tenemos más preguntas ni tenemos más solicitud derecho de palabra por lo tanto vamos a cerrar el seminario te agradecemos Roberto por esta charla tan interesante que despierta bastante interés en la audiencia no 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 Gracias.